El mensaje para esta mañana está basado en el texto de la primera lectura que es Isaías 65. Todos alguna vez en nuestra vida nos hemos quejado de algo. Cuando somos pequeños nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos de nuestros hermanos. Cuando crecemos y vamos a la escuela nos quejamos de tener que levantarnos temprano. Nos quejamos de ir a la escuela, nos quejamos de nuestros profesores. Después crecemos un poco más y nos quejamos de nuestro jefe cuando tenemos que ir a trabajar. Nos quejamos del tráfico, nos quejamos de muchas cosas. Es más, hasta en la iglesia algunas veces nos quejamos por los que vienen, por los que no vienen. Y llegamos a veces hasta quejarnos de nuestro pastor. Si nos damos cuenta, nos quejamos muchísimo. Somos seres humanos que se quejan. Todos en algún momento hemos sido víctimas de nuestras propias quejas. Y la mera verdad es que esto es normal. Porque siendo nosotros pecadores, nosotros cometemos injusticias contra otros y otros cometen injusticias contra nosotros. Y lo único que nos queda es quejarnos acerca de esas injusticias. Acerca de esos errores. Porque esos errores nos causan una molestia. Y eso es normal. Y fíjense, nosotros también podemos ver lo mismo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también se quejaba mucho. Leemos que desde antes del éxodo, desde antes de que Moisés fuera allá, el pueblo se estaba quejando, sufriendo. Y es Dios el que escucha sus súplicas. Y al escuchar sus súplicas, Dios envía a Moisés para liberarlos de esa esclavitud que tenían en Egipto. Pero después de esa salida en Egipto, leemos muy pronto que el pueblo se empieza a quejar. Se queja en contra de Dios. Se queja en contra de Moisés. Se queja de la comida. Se queja cerca del agua. Básicamente, el pueblo de Israel se vuelve queja sobre queja. Leemos ahora en el capítulo, en los capítulos de Isaías, al final del libro de Isaías. Leemos en los capítulos antes de la lectura para esta mañana. Leemos en los capítulos 63 y 64. Y volvemos a leer al pueblo quejándose. Otra vez, esta no era la primera vez que el pueblo se quejaba. Esta era una vez más que el pueblo se quejaba de Dios. Se quejaba con Dios. Ellos venían a reclamarle a Dios. Ellos, vemos en estos capítulos anteriores, cómo venían reclamándole a Dios. Se venían a quejarse con Él. Le decían cosas como, ¿dónde está tu amor para nosotros? ¿Por qué no nos ves? Fija tu mirada en nosotros, le decían los israelitas. ¿Dónde está tu compasión? ¿Por qué nos apartas de tus caminos? ¿Por qué has endurecido nuestro corazón? Decía el pueblo de Israel, hemos llegado a ser como aquellos de quienes nunca fuiste, Señor. Le reclamaba el pueblo, te enojas si pecamos y nosotros no podemos dejar de pecar. ¿Cómo podemos alcanzar entonces la salvación? Y le decían, pero tú eres nuestro Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin hacer nada? ¿Guardarás silencio? El pueblo se quejaba con Dios, reclamándole a Él, porque ellos estaban sufriendo este exilio. Ellos estaban sufriendo el exilio babilónico. Ellos se quejaban contra Dios y se quejaban contra Dios hasta de los mismos pecados que ellos cometían. Culpaban a Dios por todo lo malo. Apuntaban a Dios, le reclamaban su amor, cuestionándolo. ¿Dónde está tu amor, Señor? ¿Dónde está tu amor, Dios? ¿Dónde estás tú? Y llegamos al capítulo 65. A la lectura para esta mañana. Donde el Señor le responde, aquí estoy. Les dice el Señor, los que no preguntaban por mí, me buscaron. Los que no me buscaban, me encontraron. A los que no invocaron mi nombre, les dije, aquí me tienen. Todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que va en mal camino. Y en pos de sus pensamientos, un pueblo que descaradamente me provoca ira todo el tiempo, que ofrece sacrificios en huertos y quema incienso sobre ladrillos. Un pueblo que se siente entre los sepulcros y pasa la noche en lugares escondidos, que come carne de cerdo y que en sus ollas tiene caldo de cosas inmundas. Un pueblo que dice, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y dice después el Señor, todo eso es para mí como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Pero eso lo tengo escrito delante de mí y no voy a quedarme callado, sino que voy a darles un merecido. Voy a herirlos en el pecho por causa de sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres, pues ellos quemaron incienso sobre los montes y me ofrecieron, me ofendieron sobre las colinas. Por lo tanto, yo el Señor les digo que los heriré en el pecho en pago de sus acciones pasadas. Dios les dice al pueblo de Israel, aquí estoy, aquí he estado siempre, he estado con los brazos abiertos. ¿Y saben qué? Ustedes me han rechazado y han caminado por mal camino. Porque piensan que sus pensamientos son mejores, piensan que sus formas, sus maneras de hacer las cosas son mejores. Dios les dice, yo he estado aquí todo el tiempo con los brazos abiertos. Y les muestra como otros han tomado ventaja de esa realidad, de la realidad que Dios está con los brazos abiertos. Y leemos en el capítulo 55, Dios les dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. ¿Pero qué hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se aferra a sus propios pensamientos, se aferra a sus propios caminos. Y olvida los caminos de Dios. Dios les dice, Y ahí no termina lo que el Señor les dice, les dice, pero yo les voy a dar su merecido. Van a pagar por todas sus acciones pasadas. Podemos ver que el pueblo de Israel era un pueblo pecador. Un pueblo que vivía en contra de la voluntad de Dios. Aun cuando ellos la conocían, ellos decidían vivir en contra de la voluntad de Dios. Y al hacer esto, nosotros nos damos cuenta que sí, el pueblo de Israel merecía morir. Merecía sufrir el castigo de Dios. El castigo eterno. Pero seguimos leyendo en esta lectura del capítulo 65. Y Dios les dice, Que esto que Él dice no es para todos. El Señor les dice, Así como alguien que haya un racimo con uvas jugosas, Dice, Esto es una bendición. No hay que dañarlo. Así voy a actuar en favor de mis siervos. No los destruiré a todos. Dios en su misericordia les está diciendo a los israelitas, Que sí, en Él hay compasión. Que en Dios hay perdón. Dios les está anunciando el perdón de sus pecados. Seguimos leyendo después en el capítulo 66. Dios les da esa promesa. La promesa de una tierra nueva. De una vida nueva. Donde todos sus pecados son perdonados. Donde los siervos del Señor. Viven en alegría y con gozo. Como podemos ver en este pasaje. El problema del pueblo. No era tanto. El pecado. Porque en realidad todos habían pecado. Tampoco era que no vivían una vida perfecta y santa. Porque estamos de acuerdo que ninguno de los israelitas vivía una vida perfecta y santa. El problema es que ellos conscientemente estaban rechazando a Dios. ¿Cómo lo rechazaban? Iban y buscaban a otros dioses falsos. Confiaban en esos sacrificios. Confiaban en ellos mismos. Y aun cuando Dios tenía sus brazos abiertos. Ellos corrían al lado opuesto. Ellos se alejaban de Dios. Le decían Dios aléjate de nosotros. Que nosotros somos santos. Aun cuando Dios se había revelado a ellos. Aun cuando su palabra estaba siendo revelada a ellos. Ellos no la querían escuchar. Ellos estaban tratando de buscar alguien en quien confiar. Y ese alguien no era Dios. Querían lograr ellos mismos su justicia. Para así merecer la salvación. En otras palabras, ellos estaban rechazando a Dios. Estaban rechazando su perdón. Estaban rechazando la vida que Dios tenía para ellos. La vida que Dios les había prometido. Y desgraciadamente, algunos de los cristianos, algunos de nosotros, a veces vivimos como el pueblo de Israel. Nos quejamos y buscamos culpables. Y culpamos a Dios. Sin darnos cuenta de que muchas de las veces lo que pasa es culpa de nuestro pecado. Y culpa del pecado de las demás personas que están a nuestro alrededor. Y fíjense. Y aun cuando nuestro Padre tiene sus brazos abiertos, algunos los siguen rechazando. En muchas ocasiones, nosotros somos culpables de buscar solamente nuestros propios deseos. A veces somos culpables de creer que nuestros caminos son mejores que los caminos de Dios. ¿Y qué hacemos? Quebramos los diez mandamientos. No amamos a nuestro prójimo. No amamos a Dios. Y decimos, está bien. No pasa nada. Esto no es tan grave. No pasa nada. Pienso que mi manera de hacer las cosas es mejor. Creemos que nuestros pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios. Y permitimos que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras experiencias tengan más importante que la misma palabra de Dios. Podemos llegar a pensar que nuestras opiniones son más importantes que lo que yo opino, que lo que yo razono es más inteligente que lo que Dios me puede decir en su palabra. Y no solamente algunos hacen eso, sino que algunos llegan hasta rechazar a Dios, rechazar la palabra, diciendo, no, Señor, creo que yo sé más que tú. Creo que soy más santo que tú. Somos culpables a veces de decirle a Dios, es que Dios parece que tú eres santo, olvidándonos de que en realidad Dios es el único que es santo, que es perfecto. Hacemos todo esto, confiar en nosotros mismos, confiar en el mundo, confiar en nuestros pensamientos, en nuestras maneras de hacer las cosas. Sin darnos cuenta de que lo que lo único que hacemos es que nos convertimos en esclavos, esclavos al pecado, esclavo a nosotros mismos. Y obviamente al vivir una vida de esclavitud, queremos vivir lejos de Dios, queremos vivir en la oscuridad, viviendo entre las tumbas. Es triste porque algunos llegan a ser como ese hombre, ese hombre del que habla el santo evangelio, que vivía sin ropa, entre las tumbas, en la oscuridad, comiendo comida impura. Es triste porque algunos llegan a ser como ese hombre, pero saben, Dios todavía tiene sus brazos abiertos. Él sigue llamándonos a todos al arrepentimiento. Dios quiere ser encontrado, quiere que nosotros lo encontremos. Dios está siendo revelado a nosotros. ¿Y cómo es que pasa esto? Dios se revela a nosotros en su palabra. Se revela a nosotros en la persona de Cristo. Y es en Cristo en quien nosotros somos liberados. Es en ese Cristo, ese Cristo crucificado, en donde nosotros encontramos la liberación de nuestros pecados. La liberación de nosotros para con el diablo y hasta de nuestra propia carne. Es en Cristo en donde nosotros encontramos la liberación de toda esclavitud. Es Cristo quien viene a liberarnos. Es Cristo quien viene a darnos perdón en lugar de condenación. Quien viene a darnos vida en lugar de muerte. Y todo esto Cristo lo hizo tomando nuestro lugar para que tú y yo no tuviéramos que ser condenados, no tuviéramos que recibir la ira de Dios, sino recibiéramos el perdón completo. Todo esto lo logró Cristo muriendo en la cruz. Por su muerte, tú y yo ya no tenemos que sufrir el castigo. Por su muerte ya no tenemos que morir eternamente, sino que tenemos la promesa de la vida eterna y el perdón completo. Porque es en la cruz donde Dios nos es revelado. Es en la cruz en donde el amor de Dios nos es revelado. Es en la cruz en donde la vida, el perdón, nos son revelados. En Cristo, tú has sido redimido. Tú has sido redimido como aquel hombre que vivía entre los sepulcros. Tú has sido liberado por Cristo de la esclavitud al pecado, al diablo y hasta nuestra propia carne. Tú has sido liberado porque en las aguas del bautismo tú fuiste reclamado como hijo de Dios. Es en las aguas del bautismo en donde nosotros recibimos la adopción. Y en donde tú ya no eres más esclavo, sino que eres el hijo y la hija de Dios. Es en las aguas del bautismo donde por medio del Espíritu Santo, Dios te reclamó como suyo. Y por medio de su Espíritu Santo, ya no clamas a Dios quejándote, sino que clamas a Dios diciendo, Abba, Padre. Confiando que en Él todo lo tenemos. Todas las bendiciones son nuestras. El perdón y la vida eterna son nuestras. Porque ya somos herederos. Ya no somos más esclavos, sino que somos los hijos y las hijas de Dios. Confiando en Él damos gracias. Damos gracias por Cristo Jesús. Que nos quita toda esclavitud para declararnos hijo e hija de Dios. En Cristo Jesús, tú eres heredero de todas las promesas de Dios. En Cristo Jesús. Todas las promesas de perdón y de vida eterna. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie para seguir con las oraciones de la iglesia. Oremos. Rey de reyes y Señor de señores, tú llamas a todas las naciones de la tierra. Aun cuando se rebelan contra tu voluntad, tú buscas el arrepentimiento y la justicia. Guía a nuestros representantes y líderes al arrepentimiento. Para que puedan defender nuestro país. De la misma manera, Señor, permite que tu iglesia pueda seguir esparciendo tu evangelio en todas partes. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios de gracia, tu hijo envió al hombre que fue liberado a proclamar lo que Dios había hecho por él. Permite que tu iglesia de la misma manera, liberada del poder del diablo, pueda proclamar cuanto Jesús ha hecho por nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre compasivo, Padre compasivo, de quien proviene toda paternidad, te damos las gracias por todos los padres terrenales. Dales fuerza y sabiduría para llevar a cabo la vocación que tú les has dado en cada una de sus familias. Haz los ejemplos para las nuevas generaciones y bendice su trabajo de instruir las nuevas generaciones en tu palabra. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Dios, tu hijo Jesús tuvo compasión de aquel hombre que vivía afligido. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos aquellos que sufren en estos momentos. Te pedimos especialmente, Señor, por todos los miembros de esta iglesia, de St. Paul's. Te pedimos, Señor, que cubras todas sus necesidades y los cuides en todo momento. De la misma manera, Señor, te pedimos, escuches las necesidades de cada uno de tus hijos que está aquí presente el día de hoy. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Santo, tú conoces la condición de nuestro corazón que constantemente caemos en pecados, pero confiamos que en tu bondad y por los méritos de Cristo, tú nos perdonas y nos recibes con los brazos abiertos. En esta confianza oramos sabiendo que tú nos das todas las promesas en Cristo Jesús, pues por sus méritos ya no somos más esclavos, sino hijos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas cosas te pedimos confiando en tu amor y misericordia. Por Cristo Jesús, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.